La nena se escapó a la madre de una moto A las 1500, sí, chiquitita ¿Se le cayó la nena? No, no, ella iba a cruzar de acá Con un cochecito y la nena se le escapó Y venía la moto Hace más Hace como 40 minutos Que se está esperando la ambulancia Es una nena, chiquita Primero la policía, ahora están esperando la ambulancia La verdad que los métodos que se usan son Un poco Bueno Después de casi 50 minutos Está acercándose la ambulancia Después de que los vecinos socorrieron A la nena, vino la DPU Bajaron todo el despliegue De la policía simplemente a llevarse al que la atropelló Pero acá lo más importante hubiese sido Que primero levantaran a la nena ¡Ahíbrat 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 ¡Oh fíralo! ¡Bissrs! ¡No me like a plaga Primero que se metiera ¡Depos decíamos! ¡Bisss! ¡Ay, dale ¡acja! ¡�quir trial! ¡Súpidos! ¡Súpidos! ¡Súplidos! ¿Se pidieron? ¿Caminando la cortina? ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Careo? ¿Adiós? ¿Adiós? Ah, yo estaba que chiquito, si bien la nena, después lo confiamos, yo soy. La criatura, la dos, la pobresita, acá. El cual le consaltó y le distrustó 4. Por eso, si, pero para mí no se quedó. No, yo también. Es que iba, como iba, iba a regresar. ¿No te dices, cómo iba? Venían los santos pedos. No te dije, 4.000, no te dije nada. ¿Pero llegas rápido cuando tendrías que llegar? No, pero se dice que hay dos ambulancias. Hay una acá. La otra está por ahí en la topista, cuando no subía, hay una pala. Y la otra está en el cobalto. Y esta es porque ganó la concesión, porque no había ambulancias. Hubo una época que en la ciudad de Zárate no sabía que no teníamos ambulancias. No, ahora tenemos de cosas. Ahora vamos a dar una bomba de nuevo. No, nosotros pagamos, querida. Pagamos y cuento, arranca la cabeza. No para esto. En vez de vivir en el puerto madero que trae una buena luchada. Claro. Que así quede, que venga para acá y traiga una. En teoría floja entre la policía y los de Vital y los vecinos. La cosa es que la señora estuvo mucho más de 50 minutos tirada en la calle. La señora estuvo mucho más de 50 minutos tirada en la calle. La señora estuvo mucho más de 50 minutos tirada en la calle. La señora estuvo mucho más de 50 minutos tirada en la calle. La señora estuvo mucho más de 50 minutos tirada en la calle. La señora estuvo mucho más de 50 minutos tirada en la calle. La señora estuvo mucho más de 50 minutos tirada en la calle.